Bueno, estamos viendo aquí donde hace un momento ocurrió un accidente. Aquí estamos viendo un camión claro de leche. También un caballo, ¿verdad? Hay un caballo puerto ahí en el suelo. Aquí estamos viendo... Ok. Estamos viendo el camión, el caballo. Mira ahí, mi señor. Y el camión cargado de leche, bueno, increíble, señores. Las cosas que ocurren en Santa Cruz del Cuevo. ¿Eh? La mata, ¿verdad? La cola mata. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? ¿Cómo fue lo que pasó? ¿No saben? Yo nada más vi que él venía y la zona del caballo se le cayó. Y él se agarró de los muros el caballo. Y el caballo voló ahí. Porque el caballo... El caballo está en la cocodía ahí. Al pasar la avenida ahí... Y el chofer del camión, el chofer del quema, ya le pasa por arriba. El chofer fue a ti, por ti. Gracias, hermano. ¿Y los motoconchos que siempre están aquí los motoconchos? No, no están aquí. ¿Los motoconchos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¡Argito, güey! Estoy con un motoconcho. Tú estabas aquí cuando el accidente. Yo no muero, Gustavo. ¿Por qué? Hoy tú no viste la cima. El niño venía el caballo. El caballo venía de buscado. Y cuando venías llegando ahí, el caballo le dio por elicón. Y el niño cayó por allá. Y el caballo, mira, en el caballo le estaba tirado. Y nosotros estábamos ahí. Habíamos dos motocollos ahí dentro. Y yo, mira, cuando yo vi esa vaina, mira, lo apareció el pie así, ¡pup!, para atrás. Yo no muero para atrás. Yo estoy diciendo que no mueren para atrás. Yo estoy diciendo que no mueren para atrás. ¿Y el camión de qué compañía hay? El ayudante nos saqué yo de dentro. Mira, atrabancado. Con un pie trincado así. ¿Y el chofer? El chofer, el chofer. Yo no sé dónde está. Mira, mi amor, por favor. Me van a venir ahí. Ay, qué huevo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, bueno, gracias a Dios, no pasó a nadie ahí. Te golpeaste la mano. Tú eres el ayudante del camión. Y tú fuiste al hospital. Ya te llevaron al hospital. No, yo no fui. ¿Y por qué no has ido al hospital? No, no. ¿Eh? Me siento bien, amor. ¿No tienes sangre en la mano? ¿Qué te pasó? Sí. ¿Eh? No, está bien. No tengo nada. ¿No tienes nada? ¿Seguro? No. ¿Y tú fuiste cómo fue el accidente? Sí, porque nosotros veníamos para abajo. Entonces el chamaquito venía ahí. Cuando lo vimos de repente ahí. Y cuando, pues, cuando el chofer fue a frenar, ya fue arriba de él. Y por no pasarle por arriba, se encontrayó ahí con la mano. Ok. ¿Y de dónde son ustedes? Nosotros. Sí. De Higüey. De Higüey. ¿El camión busca la leche para llevarla para Higüey? Sí. ¿Y el nombre tuyo cómo es? Edwin. ¿Eh? Edwin. ¿Edwin qué? Castillo. Castillo, Edwin. ¿Por qué lleva a todo el hospital? Porque supe que tú también, ¿no? Te quedaste como atrabancado, ¿verdad? ¿La pierna, la pierna, la pierna bien? Sí, yo la muevo. ¿Eh? Sí, yo la muevo, sí. ¿Y el chofer? Él está por ahí. ¿Cómo se llama el chofer? Manolo. ¿Manolo qué? No, el apelleno. ¿De dónde es él? De Lenea. Ok, bien. Ok, bien. Ok, bien.